Señor Presidente, quiero destacar para la atención de la comunidad internacional una situación que ocurrió en las últimas semanas en la frontera con la República Dominicana y que creó un malestar inútil entre ambas repúblicas que comparten la isla. Ahora, quiero precisar que la República de Haití no está en guerra con nadie. Los haitianos es un pueblo generoso y solidario que cree en el diálogo y en la posibilidad de compartir de manera equitativa los recursos comunes en un respeto mutuo. Quiero decirles que no tenemos ninguna intención que pudiera componer a nuestros vecinos con quienes compartimos la isla y con los que tenemos que compartir nuestra frontera. La historia nos recuerda a diario que la violencia de un país hermano solo trae amarguras que se transmiten de generación en generación. Y por ello, quiero decirles y transmitirles el mensaje del pueblo haitiano en su conjunto. El río que llamamos el río Masacre es una fuente de fricción histórica entre Haití y la República Dominicana y nos invita a no volver a resucitar esas heridas ni crear otras. Haití reafirma su derecho soberano a utilizar los recursos hídricos binacionales, tal como lo hace la República Dominicana y reivindica un reparto equitativo de los recursos de ese río. El pueblo de Haití opta por la vía del diálogo y de la negociación para poder arreglar de forma pacífica las diferencias dentro del respeto del acuerdo ya firmado de buena fe entre los dos estados y los dos estados en 1929 y en el 2021. Antes de concluir, señor presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a los países amigos y hermanos y a las organizaciones internacionales por sus expresiones de solidaridad hacia Haití. que acoge positivamente la idea de asumir el liderazgo de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití y que ya efectuó el mes pasado una misión de evaluación al país. Agradecemos también a la CARICOM y a todas las personas eminentes. Señor presidente, señoras y señores, en la historia Haití representa una figura emblemática de libertad y de solidaridad. Haití siempre ha respondido y ha ido a la ayuda de los pueblos hermanos en su lucha legítima por la libertad y la autodeterminación y a veces en el mismo seno de la ONU. La República de Haití se ha identificado con los valores universales por los que luchó en los siglos XVIII y XIX. Y pese a sufrimientos inenarrables y de su angustia, la esperanza sigue habitando en el pueblo haitiano que busca un futuro mejor con dignidad. El pueblo haitiano, de la misma manera que ayudó al mundo en 1904 al cambiar su estatuto de esclavos y convertirlos en hombres libres, puede y quiere poder diseñar su propio destino. Y pido ese apoyo y esa solidaridad fraterna de forma que podamos pasar esta página sombría y pido a la comunidad internacional que actúe y que lo haga con rapidez. Y viva nuestras relaciones, nuestras relaciones con África, viva las relaciones internacionales, viva Haití. Muchas gracias. Aplausos